Lo vi morir y cruzar el mundo entero para vengarle llega a tu fin de matar en nombre de la daga de mi padre He mirado parajes enteros en medio de guerra, me he fortalecido y ha nacido una leyenda En mi mirada el olimpo arde, matar a quien por la espalda eso es solo de cobarde La ira de un vikingo emana de mi, mi instinto pide sangre y voy a por ti La guerra no es un juego pero en este momento siento que ya para mi es un pasatiempo Y que no venga, que no pienso volver, si el muere esa tierra encontraré En aquel barco, en aquella mirada nació Thorfinn el lobo solitario del Valhalla Ser un mercenario por el camino de la venganza Matar y matar y causar matanza sin poder distinguir del viento el mar Y una vez más en mi mente vuelve a pesar Pero es el camino que he decidido tomar No, que dictamina ser un héroe, no depende de la gente, sino el que actúa Suficiente es contenerse, ser deprimente Así es que permanece el odio y el ciclo continúa Confusiones me atormentan, superadas por mi convicción Intromisión es mi misión, apuntar, reestructurar Una sociedad que está manchada por violencia y adicción Un mundo ideal, eso se podría acabar Si agarro por cada vida, que tomo con mis manos Lleva su alma con el humo, que mis pulmones sueltan Tostillas, todo el inicio, mi día es finalizado Reafirmando mi punto y si mi manera es la correcta Se supone que un héroe es quien lleva el bien consigo Estoy me deprimo para luego volver a matar En soledad terminar, la ironía de mi camino Que yo no salve a nadie, ni tuvieron que salvar Ser un mercenario por el camino de la venganza Abatar y matar y causar matanzas Sin poder distinguir del viento el mar Y una vez más en mi mente vuelve a pesar Pero es el camino que he decidido tomar Altyazı M.K. Gracias por ver el video.